¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Cano, cantante compositor, para los que no me conocen. Los que me conocen, bueno, ya saben que vivo en esta isla de Cozumel, aquí en el Caribe Mexicano. Entonces, bueno, voy a empezar a hacer unos vídeos para la gente. Hay mucha gente que me ha preguntado sobre Cozumel, cómo se vive, y bueno, quiero hacer una serie de vídeos para enseñarles el Cozumel real, el Cozumel de nosotros, los que habitamos esta isla, fuera de lo que es la cuestión turística de cruceros, que ahorita, bueno, ahorita la vida de cruceros está detenida por el problema de la pandemia. Pero bueno, voy a estarles presentando unos lugares de esta bella isla. Entonces, bueno, vamos a presentarles a partir de pronto, pronto, muchos vídeos presentándoles lugares de esta bella isla. Yo quiero que vean un poquito de acá, para que vean. Ahorita el tiempo está un poquito malo, está un poquito bueno, hace aire, está fresco, pero está el sol, está el sol. Andamos en playera y no hace tanto frío. Y entonces, bueno, la idea es que conozcan esta bella isla. Sale, yo los voy a dejar, todo este proyecto que estoy haciendo lo vamos a tener subiendo en YouTube, así que pueden empezar a suscribirse a mi canal, es Ángel Cano Music, así me encuentran en YouTube. Denle like a los vídeos que voy a estar subiendo. Aparte, en este canal tengo música original de lo que estoy haciendo, así que ya saben, pueden de una vez conectarse en YouTube y se pueden suscribir a mi canal, que me va a hacer mucha ayuda. Sale, entonces los veo pronto con unas historias riquísimas de Cozumel. Nos vemos. Yo soy Ángel Cano, cantante compositor. Nos vemos luego. Bye.